hola te explico en este vídeo cómo repercute el colon irritable sobre diferentes problemas de espalda sobre todo a nivel lumbar si tienes con irritable ya sabes que es el típico problema de espasmo del colon descendente espasmo que puede provocar de arrea su estreñimiento vale pero siempre es del colon izquierdo del colon descendente intestino grueso vale pues esto va a provocar siempre reflejos en el lado izquierdo de la zona lumbar va a facilitar el colon irritable que haya una rigidez en la zona lumbar alta y esa rigidez que no suele notarse ni percibirse va a provocar una inestabilidad en la zona lumbar baja es decir en definitiva el colon irritable lo que va a facilitar es bloqueos y pinzamientos en la quinta sobre todo en la quinta vértebra lumbar generando siempre dolor hacia el lado izquierdo de acuerdo incluso esta inestabilidad de la quinta vértebra lumbar si se mantiene en el tiempo y no se trata puede facilitar que haya hernias discales lumbares sobre todo como te digo en la entre la quinta lumbar el saco hacia el izquierdo evidentemente habrá otros factores como pueden ser el trabajo físico el cómo te agachas los traumatismos pero este con irritable va a facilitar esa presión extra sobre ese disco facilitando la hernia discal entre la le 5 y 1 al lado izquierdo también ese colon irritable puede facilitar o puede confundirse con otros problemas como puede ser la sacro y leitis izquierda e incluso el colon irritable va a provocar un aumento de la tensión muscular del psoas iliaco izquierdo vale una tensión constante involuntaria 24 horas al día lo que va a facilitar que puede haber dolores en la inserción del psoas en la ingla izquierda la bursitis del psoas dolores que siempre se van a manifestar con dolores en la ingle izquierda que manifiestan un conflicto en la articulación coxo femoral del lado izquierdo de acuerdo por ese aumento de la tensión constante del músculo psoas iliaco bien en cualquier caso si quieres más información sobre esta relación entre el colon irritable entre espasmo de colon descendente y la espalda te dejo aquí un enlace en la pantalla lo tienes también en la descripción del vídeo un enlace donde tienes una información mucho más ampliada incluso te ofrezco un tratamiento de plantas medicinales para el colon irritable que es verdaderamente eficaz para conseguir que se manifieste o que provoque menos problemas en la zona lumbar problemas a veces como te digo que pueden ser importantes como una red escala de acuerdo en cualquier caso si quieres más información sobre cualquier problema de espalda cualquier tema relacionado con la fisioterapia lo tienes aquí en este tu portal de fisioterapia online i i